Esta mañana, Editorial por Pablo Rossi. Alarma política y furia social, ¿no? Para poner dos tópicos. Había un viejo relator en Córdoba, un gran periodista deportivo, de esos animales políticos deportivos, don Víctor Brizuela, que tenía una frase que siempre recordamos con José Gabriel, ¿no? Este, se ve venir el gol, ¿no? Decía, ¿no? Y siempre con una precisión entre adivino y quirúrgico, porque dos jugadas más adelante aparecía el gol. Así estamos los periodistas políticos, los periodistas económicos, la sociedad en general. Se ve venir la piña y la vamos contando en cámara lenta y cada día es la comprobación de que el rumbo no cambia, de que las metáforas se van acercando a la catástrofe. Naufragio, piña, choque, crash, accidente macroeconómico, explosión. No sabemos ya qué imagen usar para retratar lo que nos pasa. Ahora, más allá de lo descriptivo, hay dos cosas que son muy ciertas y se corroboran. Hay una alarma política soberana. Y cuando digo política, es de todos, ¿eh? Porque la furia social, la bronca, la frustración, la mezcla de indignación con resignación, ¿no? Una mezcla explosiva en el sentido de lo que produce en la psiquis de la gente, en nuestra psiquis, que estamos, nos levantamos, venimos a laburar, buscamos preservar nuestro metro cuadrado de la vida, el sentido de la vida, de disfrutar de los pequeños placeres, de los afectos, de una vida en familia, en definitiva, de aquellas cosas que le dan sentido a trabajar para vivir y no vivir para trabajar, que nuestros hijos puedan estudiar, que puedan tener una proyección igual o generalmente mejor que la que hemos tenido nosotros. Eso que es tan simple de describir, pero que la política nos está quitando, la economía nos ha quitado. Cuando la política no da horizonte, la política se convierte en el enemigo de la gente. Y esto que estoy diciendo lo digo a conciencia, plenamente. La política está hecha y el político sabe que tiene que mostrar el horizonte. Allá, te dice. Para eso es un líder. Te muestra. No lo ves. Dice, ¿a dónde está señalando este tipo? Allá. Eso es un líder. Lo contrario a un líder es lo que tenemos hoy. Un hombre que manotea, se fuga, habla, pero no dice. Crispa, provoca en su improvisación permanente, en su falta de palabra, en su falta de credibilidad, en su falta de apoyo de parte de los propios. Entonces, la crisis de este hombre, que es el presidente, derrama, derrama en toda la pirámide. Derrama en angustia. Porque la clase política está observando y también le está pasando a los opositores que la gente empieza a no perdonar. Claro que hay gente que distingue entre autócratas y demócratas. Y es una de las distinciones que no podemos perder. Por eso las observaciones que molestaron mucho al círculo de la gente del guiral de Fundación Mediterránea, Carlos Melconian, y que se juntaron con Cristina Fernández de Kirchner, no entienden en un punto, y lo entiendo, de que no puede existir un diálogo de organizaciones económicas o de pensamiento económico con todos los actores políticos. Es que no todos los actores políticos hoy están tratando de llevar a la Argentina al mismo lugar. Y esta es una gran diferenciación. Y no le pasa a la Argentina solamente. El mundo hoy se divide entre autocracias y democracias. No lo hemos buscado. No es una construcción argentina. Hoy Estados Unidos y Europa están diciéndole al resto de los países ¿en qué equipo van a jugar? ¿Van a jugar en el equipo de Rusia, China, Irán, Venezuela, Nicaragua? Le están diciendo a la India por ejemplo. ¿Aliado o enemigo la India? China, Partido Comunista Chino, ¿qué va a hacer? ¿Quiere exportar su modelo autocrático al resto del mundo? Entonces, los alineamientos. Hoy Occidente vuelve a preguntarse ¿cuál es el valor de la democracia? ¿Cómo sostenemos las democracias? Y las democracias están en serios problemas en todas partes. los presidentes Petro en Colombia Boric en Chile ni hablar Castillo en Perú excepciones siempre excepciones que confirman la regla la calle Pove en Uruguay donde los uruguayos con una mansedumbre una mansedumbre pero también una conducta fuera de los extremos fuera de las crispaciones consiguen gobierna la izquierda la derecha un sostenimiento del sistema con alternancia envidiable el resto está crispado Ecuador ni que hablar 16 días con un presidente al borde de la destitución el alerta político la alarma política acunde en todas partes y la furia social y el descontento y la disconformidad y las consecuencias de la guerra también derraman en el resto del mundo pero encuentran a cada sociedad según como le fue en la feria el simplismo casi provocador a la inteligencia mínima de cada uno de nosotros al sentido común el simplismo de Alberto Fernández de decir ah pero la guerra ah pero Macri que quieren que haga en dos años es descriptivo de lo escaso de intelecto que le que digamos lo escaso del intelecto que aplica a la presidencia de la nación no le quedan recursos a Alberto Fernández verdaderamente que se le vean para siquiera entender lo que le pasa a su gobierno y esto lo ven los propios que es lo más dramático y distintivo ahora mañana tendremos un acto de Alberto pasado un acto de Cristina estamos en un vaivén tóxico que intoxica a la Argentina que intoxica a las instituciones en este juego del manotazo de la fuga hacia adelante pueden ir contra la corte contra el periodismo contra los golpes de mercado pueden inventar enemigos hacer bandas que vayan contra los enemigos puede pasar cualquier cosa o puede pasar el enfrentamiento de argentinos contra argentinos por la nada por un día de furia por un relato salvaje la Argentina transformada en un relato salvaje pasó en deró pasó en un piquete por el gasoil la falta de gasoil produjo un muerto la falta de gasoil condujo a la locura de argentinos de a pie padres de familia maridos de sus mujeres que salieron a trabajar manejando camiones y se convirtieron en presuntos asesinos y otros en víctimas alarma política y furia social el relato en cámara lenta de una catástrofe anunciada un reloj que como una espada de Damocles no de Domacles de Damocles pende sobre está pendiendo sobre nosotros y con un presidente y con un equipo económico y con una fuerza gobernante que tienen la máxima responsabilidad ineludible la única la primordial de no prolongar el sufrimiento hasta la catástrofe misma lo lamentable es que no sé si están en condiciones éticas morales y políticas de darse cuenta Podcast Radio Rivadavia AM630